Bueno, parece que a esa pequeña rubí ya le apodaron por ahí la señorita cumbia Vamos a ver, si mierda, ese aplauso mi gente Esa espalda, esa espalda, esa espalda, esa espalda Claro que sí, vamos a ver, suena el muchacho, dice Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozas Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozas A mí me llamo señorita cumbia, porque la veo con el corazón Tú eres la cumbia, también la ronda, pero ahora yo también eso Prima de cumbia, cumbia y caliente, me sale la música y bailo yo A ver la foto, toda la gente, y todos son igual que yo Y todos son igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozas Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozas Me llamo señorita cumbia, porque lo veo con el corazón Tú eres la cumbia, también la ronda, tú eres la cumbia, también eso Y todo el mundo que duele conmigo, que la de mucho sabor Que te dejo hasta Colombia, todo bailamos de corazón Todo bailamos de corazón Bueno muchachos, por allá anda una pavita Que quiere bailar esta noche Y esta noche vamos a saludar a un gran amigo por allá A Palma Reyes, hasta allá está Baton Ross Luciana Claro que sí, con mucho cariño Que dice que le gusta mucho esta canción Así que vamos a ver A ver si es cierto muchachos, con ese acordeón Para seguir disfrutando Allí ese Juan Carlos y su familia, saluditos Allá anda el vecino, ese le gana viejón A toda la familia que anda por ahí Vamos a ver Suena, dice muchacho Y hasta Luciana Palma Reyes, el saludito Por ahí se viene la pava En busca de su papito Por ahí se viene la pava En busca de su papito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Si la pava no lo gusta El papito se ve enamorar Si la pava no lo gusta El papito se ve enamorar El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Claro que sí, vamos a ver Esa rubí Con esa ropa Que anda buscando por ahí Vamos a ver Y eso va a sonar Dice muchachos Y la pavito se ve enamorada Y la pavito se ve enamorada Carita mamá Para llevar ropa Y viene comprando Todo, todo, todo lo que venda Y la maleta Trae muchas cosas Pero hay mamá Que en la carra se está llevando Y la maleta Trae muchas cosas Pero hay mamá Que en la carra se está llevando Música Carita mamá, por ahí el ropa me quiero Y viene comprando todo, todo lo que venda Carita mamá, por ahí el ropa me quiero Y viene comprando todo, todo lo que venda Carita mamá, por ahí el ropa me quiero Carita mamá, por ahí el ropa me quiero Voy a esconderme por muchas cosas Carita mamá, por ahí el ropa me quiero ¡Gracias!